Yo soy diferente, aventurero Que dice la gente, me importa cero Como yo te quiero, nadie te quiere Yo tengo otra forma pa' complacer tus placeres Te gusta un cabrón como yo Que llegue y te lleve a la esquina del mall Te quita la ropa y te haga el amor En el probador de la Louis Vuitton Que rica sensación Y es que en la habitación Es más de lo mismo aburrido, mi amor Lo hacemos en el carro, en el ascensor Y cuando llegamos, vamos al balcón Que rica sensación Baby, ¿qué es lo que? Vamos a brindar una de cristal, pero de rosé Sé que se te erizo toda la piel cuando te rosé Lo hicimos una y otra vez Le pedí condones al mande valés Porque íbamos a machucar otra vez ¿Quieres que la grabe con el cel? ¿Que prende el feeling que quiere toser? Otras posiciones quiere conocer Yo la quiero abajo como el gobierno de Fidel Ella es mi chica ideal A otras no le voy a copiar contigo Solo quiero estar Y a ti Te gusta un cabrón como yo Que llegue y te lleva a la esquina del mall Te quita la ropa y te haga el amor En el probador de la luz y botón Que rica sensación Tú mi sicaria, mi bandida No quiere que se lo haga lento Siempre lo pide violento Dice pa' que perder tiempo Fuera sentimiento Baby, pa' eso soy perfecto Viviendo el momento Sin resentimiento Quiero ser tu pasatiempo favorito Y es que tú te mueves bien bonito Con ese cuerpo me tiene loquito El sexo duro Pero el tequila suavecito Algo bello, algo bonito Te gusta un cabrón como yo Que llegue y te lleva a la esquina del mall Te quita la ropa y te haga el amor En el probador de la luz y botón Que rica sensación Y es que en la habitación Es más de lo mismo aburrido, mi amor Lo hacemos en el carro o en el ascensor Y cuando llegamos vamos al balcón Que rica sensación Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar De riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar De riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Ya, güey, ya Vete la chingada Esa es Esa es Esa es Muchas gracias No jodas Perdón Que fue un error Que fuimos y cruel Tal vez es cierto Pero que diablos Le puedo hacer No se va a acabar El mundo Sabes bien Pero volver Eso ya no Se va a poder Si me la ven Si me la ven Te fue por tu culpa Porque sé que un amor A huevo No resulta Y porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y mirando para abajo No más te pedía disculpas Si me la ven Si me la ven Te fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mula Se amansa Ya no me importa Si me dicen Me voy De esta casa Haz lo que quieras Si soy muy macesa Te soplejo Que cumplas Tus amenazas Que triste cuando me dijiste Que ya no querías Que me olvidarías Yo prendí un cigarro Y se me va la vida Yo te amaba tanto Y ahora tomo tanto En la calle borracho Como un vagabundo Sin tu compañía ¿Qué hago con la herida? Que triste que no me hayas valorado Yo que te daba todo Y ahora te importo un carajo Ay, que triste que me dejaste tirado Yo que te daba todo Y ahora te importo un carajo Oh, que triste Me siento desde que te fuiste No me la paso loco y hundiado Tanto trauma Como estaba en los tablas cruzados Ando un poquito inestable Que triste que me siento Que triste me siento nomás de acordarme Que triste no verme Por más que trato no me agarro Soy cantina, soy hombre de barrio Tu corazón más malo que un sicario Me pusiste a loco y hundiado Me pego a montar el caballo No vengas a buscarme Pero que triste que no me agarro y hundiado Si después tú me ves millonario Me he tragado todas tus palabras Son balas de salva Pues no me agarro y hundiado Te vas a volver y tener que arrastrar Te vas a llorar Tú vas a suplicar Me vas a pagar más temprano que tarde Qué triste que no me agarro y hundiado Qué triste que no me hayas valorado Y aunque te daba todo Y ahora te importa un carajo Qué triste que me dejes te he tirado Y aunque te daba todo Y ahora te importa un carajo Te importa un carajo Te importa un carajo Es Karim León Desde Colombia hasta México Piso 21 Suéte, suéte Y ahora te importa un carajo 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 Con todo el respeto Para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Y yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Jamás Y yo Me puse dispuesto A tus pies Que tan solo Con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Llegó es la tercera Esa es decisión que te amaba Pero no me divertía A santo es lo que quiere No lo vio a mi No fue vio a c夜 Ese outlet no sincero Y yo, sé que algún día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con la expresión me has pagado Pero ahora ve, que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte o decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Sí, me atas a mi Oiga ¿Qué te vas, mi hueregas? Es que te vas a beber ¿Qué te vas, mi hueregas? Debi Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Debi Decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y ese dedo entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya 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 De poder contarle que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que ese amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón ¿Y quién dijo que la hacha es muda viejo? Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandero A no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a borrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una pilla que se muere Y hay una pilla que se muere Por este beber Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Sentimiento, John Alex Dolor, mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y en poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una pilla que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una pilla que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Ahora que te vas no sé No dejas a mi vida, mi alma y mi ser Ahora que te vas y en todo dolor Es que yo te amo con todo el corazón Yo no sé si te podré olvidar Ni tampoco sé si lo podré soportar No te vayas por favor Te lo pido con el corazón Arrepiéntete Arrepiéntete Que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete Arrepiéntete Todos mis errores por ti voy a cambiar Yo no sé si te podré olvidar Ni tampoco sé si te podré olvidar Ni tampoco sé si lo podré soportar No te vayas por favor 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 Te lo digo con el corazón Arrepiéntete 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 Que sin ti la vida no me sabe igual Arrepiéntete 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 Todos mis errores por ti voy a cambiar Por su amor Si he hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión Porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas Y hoy te largas Y además de contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balicas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y hoy te han venido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Algo bonito dice Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchacho Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote Muchachita Muchachita Desahogate en mi brazo Desahogate en mi brazo Calma en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita 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 Desahogate en mi Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate Quédate esta noche Quédate esta noche Y va junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Un día de hoy Desahogate en mi brazo, calma en mi todas tus penas Que es que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de oír, muchachita Ahora que hablamos de gente miedosa De mi chamán le diré una cosa Tiene miedo de ir al cine, no, vaya a ser que yo me arrime Eh, 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 eh Tiene miedo de ir al cine, no, vaya a ser que yo me arrime ¡Guerra! Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime Eh, 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 eh Ya de una pena va a pasear en coche Para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime Eh, 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 eh Ahí quedó que paré, un cierro No me han medido Ya me habían dicho que tú no me convenías Si hoy el mito de que ni tres pesos valías Y de tonto te sé Hoy veme aquí Nuevándome de un solo trago esta vergüenza Con la poquita dignidad que ahora me queda Resultaste una cualquiera Tú eres la típica Protagonista de amor interesado Que no le importa si su vato la ha engañado Si trae un carro del año Lo demás sale sobrando Te ves ridícula Con ese porte de la princesita pobreza Túmbate el rollo Túmbate el rollo fuerte cuando Tantan fresas y de cien De aquella changa Que en cualquier trunco se enreda Ay, quiero verte Cuando te cambien Por otra que esté más buena Tú eres la típica Protagonista de un amor interesado Que no le importa si su vato la ha engañado Si trae un carro del año Si trae un carro del año Lo demás sale sobrando Te ves ridícula Con ese porte de la princesita pobreza Túmbate el rollo fuerte cuando Acá tan fresa Sigue siendo Aquella changa Que en cualquier trunco se enreda Ay, quiero verte Cuando te cambien Por otra que esté más buena Ay, no más Que un placer Dice Discúlpeme Discúlpeme Sé que no soy distinguido Tal vez un poco atrevido Y sé que soy menor que usted Comprenda que En el mundo no hay mujer Que me haga soñar más lindo Que me haga sentir que existo Y la excepción es usted Señora elegante De belleza sin igual de impresionante Su sonrisa es más hermosa que un diamante Y el aroma de su cuerpo es embriagante Señora elegante Cambio todo por usted en un instante Doy mi credo y religión sin importarte Todo por un día llegar a ser su amante Señora elegante De belleza sin igual de impresionante Su sonrisa es más hermosa que un diamante Su sonrisa es más hermosa que un diamante Y el aroma de su cuerpo es embriagante Señora elegante Cambio todo por usted en un instante Doy mi credo y religión sin importarte Todo por un día llegar a ser su amante Todo por un día llegar a ser su amante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te miro y no me canso de abrazarte, no me canso. Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría. Y al correr de cada día yo te quiero más y más. Música Y cuando te beso, cuando te miro, brotan mis labios. Te quiero amor, no son palabras que yo te digo. Es que te quiere mi corazón. Música Porque te querré yo tanto, vida mía tanto, tanto. Te abrazo y no me canso. Y abrazarte no me canso. Música Música Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes. Música Música Yo jamás me asustó. Música 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 El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas. Mi guitarra escuchaba a las olas. Mientras tú te mojabas el pelo y creí de un anciano hechicero. Música 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 Vuelves a intentar, tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caberá, mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar, sin que te vuelvas a marchar La lluvia ya no caberá, la lluvia ya no caberá, la lluvia ya no caberá No, no te vuelvas a marchar Con sentimientos compadre Jampiero, que bonito compadre Carín León Como canta Colombia y México El invierno pasado vuelve como foto a mi mente Y me arruina el invierno presente, pero a quien se le debe culpar Y si acaso escuchas esta canción, he comprado un Volkswagen Es muy chico pero sé que cabes, por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama, y borracho vendí mi guitarra Y te compré unas alacas de plata, que se volvieron negras antes de volver Y ahora no sé, qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad, porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar, sin que te vuelvas a marchar No, no te vuelvas a marchar No, no te vuelvas a marchar La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar, sin que te vuelvas a marchar No, no te vuelvas a marchar No, no te vuelvas a marchar Cuántas ganas tengo, de robarte un beso y me desanimo Aunque te deseo, y es que tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñes, con tocar y tu pelo Y antes cuando dices, te me tiro al suelo Cuando tú lo pides, dando los dedos Sé que no estás hecha, de madera o hielo Que tarde o temprano, me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como quieres de pieza a cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si vuelas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estas que te pelas porque te de un beso no digas que no Mientras cuando dices, que me tiro al suelo Cuando tú lo pides, tronando los dedos Sé que no estás hecha, de madera o hielo Y tarde o temprano, me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como quieres de pieza a cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si vuelas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estas que te pelas porque te de un beso no digas que no ¡Ay, no más! 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 Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Eterno amor secreto ¡Ay, ay, no más! Te juro que nadie más te amará como yo ¡Ay, no más! 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 Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas querer Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Por ti mi amor Tú, tú eres solo una niña, tú que estás Que me tiene vuelta loca mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña, comprende lo que yo te di Que no quiero dañar tu camino No sé, cuando te miro siempre me enloquece Con tu mirada siempre me estremece Pero no quiero ya hablarte de amor Solo espero Es el tiempo Tu futuro está en mis manos Porque eres solo una niña Solo quince años Quince años Quince años Quince años Quince años Quince años Esperanzas que de morro Que yo me diera un gusto O de pérdida Y invitarle un trago a los amigos Si con trabajo había Para no morirse de hambre Y para un bocado Tenía que buscarle Tenía que buscarle Y dándome una pela Para alivianarme Pero extraño Pero extraño aquellos tiempos de pocas envidias De buenos amigos De buenos amigos y de sonrisas sinceras Hoy la gente mira un peso y te extiende la mano Que tanto hacía falta Cuando era chamaco Ni pa' un vaso de agua Menos para un taco Yo no entiendo Yo no entiendo de este mundo y su costumbre Ni por qué la gente nunca está conforme Los que no tienen ni un peso quieren veinte El que tiene bastantito quiere el doble Yo valoro cosas mucho menos frías Como un tierno abrazo de mi linda madre Teniendo ese gesto Uno nunca es pobre Vale más tener amigos que dinero Por todo sabido y siempre comprobado El que es buen amigo nunca anda atrasado Y es que amigos pocos y dinero hay tanto El que es buen amigo no ocupa los santos Así como las modas son pasajeras El dinero también como viene buena Y ando así bien los dos lados de la moneda Y ando beperreando y no me da vergüenza Gracias a eso soy el hombre que he sido hasta ahora Siempre obedeciendo Que dicta la bomba Y es que ser humilde No pasa de moda Algo más viejo Me gustas por coqueta y altanero Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por el aire Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Y me gustas por coqueta y altanero Me gustas por coqueta Con rodillas en los ojos Así es que pierdes la cabeza Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres linda y se te sube a la mente Que tienes cara de ángel y figura divina Y que de todo el barrio tú eres la más bonita Y me gustas por coqueta y altanero Me gustas por coqueta Con rodillas en los ojos Así es que pierdes la cabeza Y eso Me gustas por coqueta y altanero Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por el aire Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta y altanero Me gusta por coqueta Con rodillas en los ojos Así es que pierdes la cabeza Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres linda y se te sube a la mente Que tienes cara de ángel y figura divina Que de todo el barrio tú eres la más bonita Y me gustas por coqueta y altanero Me gusta por coqueta Cuando guiñas en los ojos Así es que pierdes la cabeza Cuando guiñas en los ojos Así es que pierdes la cabeza Pero cuando guiñas en los ojos Así es que pierdes la cabeza ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Cuando te canse de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin rencores Entristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar a mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdido y a mi sufrir Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Y yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Que tu cariño es la razón de mi existir Y eso Y perdido y perdido y perdi yo la calma Y no me quieres amar Y yo no me canso de decirte que te quiero Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas en matar, mi amor sincero? ¿Por qué no vienes a calmar y a mí sufrir? Cómo duele equivocarse, cómo duele enamorarse y recibir puñaladas en el alma Cómo duele las traiciones, cómo duele que te burles de mi amor Y que te burles en mi cara Cómo duele estar estarte amando, cómo duele desilusionarse de alguien Que una vez era tu vida Qué imposible fue creer que me engañabas Qué imposible fue entender que mi espalda te burlaba Pero duele, cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duelen las heridas que me hiciste Dime por qué fuiste de lo peor No fallarme una vez lo prometiste Pero duele, cómo duele el corazón Cómo duele estar sin ti, sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa estoy llorando como un niño Y ahí te va persona mala Compa Karim, no se agüite Karim Y duele, pero bonito viejo Échale compa Espinosa Cómo duele, cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duelen las heridas que me hiciste Dime, dime por qué fuiste de lo peor No fallarme una vez lo prometiste Duele, cómo duele el corazón Cómo duele estar sin ti, sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Y por eso estoy llorando como un niño El chavarrita de mi vida Decide que a darme el sed No sé qué a ti te parezca Pero no me voy sin ti Pa' ti en el huizache Ya me ha nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón Pa' ti en el huizache De hacer un acero en el llano Mejor andar en huarachí Que con choclo americano Pa' ti en el huizache De hacer un acero en el llano Oiga, culpa tiene el nombre, mamacita Pa' ti en el huizache ¡Vamos, amigo! Pa' ti en el huizache Que yo te quería y azote Ay, choy Pero me ganó tu amor La virgen de Guadalupe Pa' ti en el huizache Ya me ha nacido en el llano Y mejor andar en huarachí Y mejor andar en huarachí Que con choclo americano Que con choclo americano La virgen de Guadalupe Y mejor andar en huarachí Que con choclo americano Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presunto Ni te grito al viento Es por no hacerte más Te puedo dar Te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte Una eternidad Música Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan escondido Mío tan especial Amorcito mío Amarte no es mal Tampoco es pecado Es excepcional Te puedo gritar Te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, un día, un día, un día, un día Un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte Una eternidad Una eternidad Una eternidad Dice 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 Compa Martín Compa Mandil Saludazo Vámonos Perdona Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona Con menos No es decirle que te amo Pero es que no está en mi mano Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesta con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré A un imposible Ya no te haga Ni me hagas mal Ni me hagas mal Ni me hagas mal Ni me hagas mal Ni yo no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías mi enamorada Luego te fuiste Y te regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Y yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Uyá 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 Para llevar a mi amor Y a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y eso Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Y a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Vámonos 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 Vámonos